PELIGRO CONTENIDOS PELICULA REDIVER PARA TODA LA FAMILIA ¡Sigue mi amor! ¡Voy al laboratorio! Él es un científico exitoso que vive una rutina estresante Hasta que un día una sustancia peligrosa ocasionó algo terrible ¡Se lo bendijo en la fuente! ¡Mira lo que es esto! ¡Escrito con un silencio! ¡Trándame la fuente! ¡No! Ahora su rutina cambió y él tiene un secreto que nadie puede descifrar Contame algún chimento, qué sé yo, algún problema de cartel, de calle corriente Amor, presta atención a la peli, dale Bueno, después la amor Lo que yo quiero saber es cuando se separó, ¿por qué no le dejó la casa a ella? ¡Mira, amor! ¡Dame un toque, dame un pará que estoy ocupado! Sí, pero... Pero pará, no me das bola, ¿podemos hablar? Las rutineras son así, son trepis, ¿viste? Y nada, me ponemos... ¿Me podés decir qué estás ocultándome? ¿Qué tenés dentro de la mano? Mirá, te voy a decir la verdad Tuve un accidente en el laboratorio el otro día, me llamaron, me distraje y... Mirá lo que pasó ¡Ja, ja, ja! ¡Pulino! Querida, encogí a Polino Comedia simpático-romántica Un día normal en la gran ciudad Un empresario millonario conoce a una chica ¡Ay, las cosas se cayeron! ¡No, qué... Hasta que un día, el galán avanzó con la señorita Ella era especial, pero eso a él le encantaba ¡Ay, cómo me gusta, es hermoso! Me gusta tanto que me pongo colorada, es hermoso ¡No, papá! ¡No! ¡No! ¡Mujer bobita! ¡Papá! Y como si esto fuera poco Nos damos el gusto de adelantarte los próximos estrenos que aún no salieron del horno ¡Escape perfecto! ¡Tranza con globos! ¡Mi pobre angelito! ¡Carancho! ¿Les gustó? Da placer trabajar así ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!